Bienvenidos a OneCocina, que gusto es volverlos a ver. La verdad es que tardo un poquito en hacer presencia, pero no es por otra cosa gente linda. Lo que pasa es que soy súper, súper, súper apurada, pero hoy amerita la ocasión. Ustedes dirán, ¿por qué esa ocasión? Hoy les traigo, bueno ya el título, ya lo vieron, mascarilla de fresa con miel. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué queremos encontrar con la fresa? Aparte de que es una fruta súper riquísima, no sabes lo que le hace a la piel. Una maravilla, piel grasa. Si tú tienes por ejemplo, bueno piel grasa, pero digas, tengo una boda de fin de semana, tengo un evento muy importante, tengo una cita con alguien que me encanta, chico o chica, es para los dos. Ok, pues esta receta tú la vas a hacer dos días antes y vas a tener un cutis, vamos, maravilloso, espectacular. Desde que tú te quitas la mascarilla vas a sentir como toda esa grasita se ha ido. ¿Para qué piel le sirve? Para todas. No te va a dañar acné, no acné, para piel de gente mayor te ayudará. Lo que hace es quitar toda esa grasita y la miel lo que te ayuda es a limpiar esos poritos. Entonces la combinación de fresa que contiene grandes sustancias de antioxidantes que lo que hace es que siempre estés joven, bella, que esas arruguitas se vayan quitando. No se borrarán porque eso es una mentira. Quiere les diga, no, mira, eso te lo va a borrar. No hay ni crema maravillosa ni tampoco mascarilla, pero sí las va a desvanecer, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer? Constante. Recuerden, la constancia es lo que nos va a llevar a que se va muy bien tu piel, ¿ok? Simplemente la vas a usar con lo que vas a ver que voy a mezclar o voy a hacer simplemente dos puestas. La puedes poner hoy y la otra la reservas para mañana. No más días, ¿ok? Es hoy y mañana de cuando tú lo quieras aplicar, porque si no vas a hacer que la fresa, pues obviamente se echa a perder y en vez de ayudarte te va a hacer una reacción fatal. ¿Cuándo lo puedes aplicar? Mañana o noche, cuando tú quieras, ¿ok? Lo puedes hacer cuando tú desees. Ahora, bueno, hace un momento me la he aplicado y ahora ya voy maquillada porque me voy a trabajar. Pero si tú puedes descansar tu piel, mejor aún. Si te tienes que maquillar, no pasa. Ahora llega el momento de aplicarla. Es un poco complicado, ya que obviamente como es natural, pues se nos escurre, queda un poquito más jugosa. Pero ahí como ustedes puedan, colóquenla por toda la cara y cuello si así es que lo deseas. Ya verás qué maravilla. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? Nada más que 20 minutitos. Reposas, te les una revistita, pasa al baño, ya está lista, ya se secó y vamos a retirarla. Esta es mi piel. Ya me han visto muchas veces sin maquillaje. Vean, esto es al natural, ha quedado tersa, limpia. Adiós a la gracia. Gracias por verme y nos vemos pronto.